Ya, y ahora vamos a hablar de un tema también del pie, pero un poquito más adelante, que es el juanete, el juanete juvenil o juanete infantil, como quieran llamarle. El juanete juvenil en general es muy subdiagnosticado, tanto por la falta de consulta como por el subdiagnóstico en la consulta. Tiene más prevalencia en género femenino. La gran mayoría de las veces es asintomático y también la gran mayoría de las veces la deformidad comienza antes de los 10 años y en ocasiones mucho más tempranos. Como se manifiesta en general pacientes que llegan al policlínico, alrededor de los 10, 12 años o cuando están comenzando la adolescencia, con un juanete que en general es leve y moderado, con un dolor leve, en general no son de un dolor muy intenso. Entonces ustedes ven una prominencia en la zona de la matatarsofalángica, la articulación ya se empieza a hacer prominente y que el paciente por lo general no tiene otras deformidades asociadas y no hay una deformidad evidente del pie. O sea, es solamente el hallazgo de alux valgus sintomático sin otros problemas en el caso. Evidentemente si un paciente de 10 años que viene con un alux valgus no haber usado sabato en punta, con taco en los años previos, por lo que sabemos que esta es una enfermedad totalmente diferente al del adulto. Tenemos que el factor genético es muy frecuente. Algunos dicen 3 cuartos, otros dicen un 100%, pero lo importante es que sepan que es muy frecuente. Y en general el problema de los estudios, nuevamente, que no estatifican por qué tipo de alux valgus tiene, bajísimo número de pacientes, bajo seguimiento, y ellos dicen, y una alta recurrencia después de la cirugía. El problema es que la mayoría de ellos hace una misma cirugía para cualquier tipo de alux valgus, y es donde empezamos con los problemas de normalizar o estandarizar que todos los pies con alux valgus todos son iguales y que yo sepa que ninguna otra enfermedad del cuerpo no haría eso. O sea, no todas las displasias de cadera se operan iguales, no todas las epifisiolisis se tratan igual, por lo que por qué hacerlo con el alux valgus. Entonces la clasificación, ¿no es cierto?, podemos clasificarla en neurogénica congénita idiopática, vamos a centrarnos en el idiopático que sería el más frecuente. Y en general, lo que le decía antes, no hay cambios degenerativos, la eminencia o la prominencia de la zona articular es leve, no es una gran deformidad, y las fisis, por supuesto, están abiertas. Hubo una clasificación que la verdad es que yo la encuentro útil, no va a cambiar este tratamiento, pero al menos separa en dos grandes grupos lo que uno ve en la práctica habitual, que ve los niños que comenzaron antes de los 6 años, a los 5 años, que tienen, ¿no es cierto?, una historia familiar, que tienen una deformidad moderada, y que la mamá les dice, yo he visto como este dedo se le está angulando año tras año. Y el tipo 2, ¿no es cierto?, que son en general pacientes de consulta adolescente, que parten un poco más tarde, alrededor de los 10, 12 años, y que en general es una deformidad aislada del dedo gordo, por decirlo así, y que en general se recomienda una cirugía más tardía, ya que es una deformidad mucho más leve. ¿Y cuáles son los factores asociados a los alux valgus juveniles, que en general no están presentes o no están presentes en el mismo porcentaje en los adultos? Los tres que están en negrita son los más importantes, que es el mediatarso aducto, que es la alteración del ángulo articular distal, que ya lo vamos a ver, y la pronoación. El mediatarso aducto, ¿no es cierto?, es que todo el antepie está hacia medialo, está aducido, como dice la palabra, ¿no es cierto?, se considera alterado si tiene más de 15 grados. La forma de medirlo es una línea que es a lo largo del tarso, que se tira una perpendicular, y luego se tira una línea que vaya a lo largo del segundo metatarsiano. Lo normal, entonces, es hasta 15 grados. Entonces, si quieren lograr una corrección en este caso, una corrección completa, no deben solamente ir a corregir el alux o el primer metatarsiano, sino que deben ir a corregir algunos de los metatarsianos vecinos. El segundo factor importante es la alteración del DMA, que en realidad es simplemente el ángulo que muestra la articulación del metatarsiano, o sea, hacia dónde está apuntando la articulación o la superficie cartilaginosa del primer metatarsiano. En general, más de 10 grados se considera alterado, como ustedes ven en esa imagen de ese paciente, la línea roja representa una tangencial a la articulación, y como ustedes pueden ver, no está ortogonal al metatarsiano, sino que está angulada. Y este es otro factor demostrado de recurrencia a la enfermedad. Y el tercer punto, ¿no es cierto?, es la pronación, que en general es una pronación o una rotación interna de todo el primer rayo, es algo que ha estado bastante olvidado en la literatura, pero publicado hace más de 20 años ya, y que es un hallazgo que está en la gran mayoría de los algus valgus. Y se identifica por, ¿no es cierto?, desplazamiento tanto de los osamuidios, como ustedes ven una cabeza redondeada. Y les voy a mostrar por qué. Estas son pruebas cadavéricas que hicimos nosotros, donde si ustedes tienen el metatarsiano de frente, se ve un metatarsiano que está, ¿no es cierto?, alineado, y si lo empiezan a girar, empieza a aparecer el cóndilo plantar. Y si es que ahora empezamos a tirar líneas, ¿no es cierto?, a la más a la izquierda van a ver una línea azul que es en ángulo recto o en ángulo agudo, por decirlo así, y después es que empiezan a pronar y empiezan a dibujar el contorno de la cabeza, empieza a verse cada vez más redondeado. Y eso es lo que en realidad uno ve en la radiografía, que normalmente eso es lo que se ve en un pie normal, y eso es lo que se ve en un pie con alusvalgos, que cambia de un ángulo, de un contorno lateral agusado o recto, o en ángulo recto, o cerca de los 80, 90 grados. Y en un alusvalgus van a ver siempre esto, no siempre, pero en el 80% de los casos, van a ver un reborde redondeado de la cabeza lateral. Y eso no es que tenga una displasia, es que el rayo está totalmente girado y pronado, y que se están viendo los cóndilos metatarsianos. ¿Y por qué es esto importante? Nuevamente porque tiene una residuidad demostrada. ¿Y por qué sería esto? Esta es una teoría, de aquí no hay demostración, que dice que ustedes tienen un rayo pronado o girado, todo el momento de los tendones de las fuerzas de la musculatura va a estar más desplazado a lateral. Los esamuidios van a estar desplazados a lateral. Y deben recordar que por la mitad de los esamuidios, como se muestra acá, va la musculatura. Y si la musculatura está desplazada hacia lateral, tarde o temprano van a terminar desplazando el alux hacia lateral. Entonces estos son los tres factores que no debemos olvidar y que no hacen que todos los alux valgus sean iguales y que por lo tanto deben ser tratados en forma específica. Hay otros factores, que pie plano y pelaxitud, primero metatarsianos largo, que no hay correlación demostrada aún. Lo que no quiere decir que no tengan asociación, simplemente que todavía no la hemos encontrado en los trabajos. Tratamiento conservador, entonces, cuando en general, no es cierto, sea en algún dolor, alguna limitación, deben decirle a los padres que en general no es que se vaya a corregir con algún tipo de protección o de órtesis, pero sí puede aliviar las molestias. ¿No es cierto? Y hay otros, ¿no es cierto?, que son ejercicios u órtesis, como ustedes, como la que ven acá, hay otros que recomiendan plantillas, que en general ayudan, alivian los dolores, pero en general no pueden asegurar resultados. Si hablamos un poco de cirugía, si es que las molestias persisten, volvemos a la literatura, que es lo que dicen los estudios, que la porcentaje recidiva es alto, 50%, pero nuevamente, y aquí voy a citar a uno de los grandes expertos de Estados Unidos en tu biopié, que la alta recurrencia en la literatura se debe al uso de una técnica quirúrgica para corregir todos los deformidades. Y eso es absolutamente un error, y eso, repito, no se hace en ninguna otra parte del cuerpo cuando tenemos patología. Entonces hay que tomar en cuenta los factores, hay que tomar en cuenta lo que le acaba de cómo estar, hay que tomar en cuenta la edad, hay que tomar en cuenta qué grado de deformidad tiene el paciente. Por supuesto que deben explicarle a la madre que, o a los papás o a la persona que venga a consultar, ¿no es cierto?, que hay un potencial de crecimiento, que ese no es el pie que el paciente va a tener como adulto, que puede que aumente la deformidad cuando crezca, que puede que disminuya también. Pero lo importante es que ustedes entiendan cuáles son las expectativas de los padres y del paciente al momento de ir a ofrecerles el tratamiento. Y en general los procedimientos que se hacen se resumen en partes blandas, osteotomías, artrodesis y hemiepifisiodesis. No pretendo para nada que queden, no es cierto, expertos en estas técnicas, pero al menos que sepan que existen. Los procedimientos de partes blandas que es simplemente liberar ligamentos y tendones nunca deben ser hechas como un procedimiento de partes blandas aislados, como dice ahí el monito Neverland, ¿no es cierto? En general estas deben asociarse a algún otro procedimiento. ¿Qué procedimiento? Por ejemplo, las osteotomías listales, osteotomías son indicadas para las deformidades leves, la más conocida o reconocida es la Chevron, la de Boch o la de Mitchell, como ustedes ven a la izquierda. La de Chevron es la más utilizada, la de Boch es la que ustedes ven en la imagen de la derecha donde se hace una osteotomía transversa y se deja una aguja a través del metatarsiano asomada por la piel. En general la de Chevron es muy buena, es excelente, tiene muy buena estabilidad. No es para deformidades graves, la Boch es bastante similar en cuanto puede corregir respecto a la Chevron, pero es algo menos estable. La osteotomía es más proximal, la más típica es la SCARF, una osteotomía que hay que se llama Promo, que tiene la peculiaridad que puede corregir pronoción y no están recomendadas las osteotomías de cuña de cierre o de apertura. Y finalmente tenemos las artrobesis, que son fusiones articulares que en general no está recomendado en un paciente, ¿no es cierto?, en formación, en crecimiento, ya que primero que nada, por supuesto, van a pasar a llegar a las fisis, y segundo que nada, esto sí produce consecuencias mecánicas para el resto del pie, sobregargas periféricas, fracturas por estrés y otros metatarsianos, etcétera, que por lo que en general es solamente elegida en casos bien, bien seleccionados. El tratamiento quirúrgico de la hemioepifisiodesis, ahora para terminar ya, fue propuesta hace más de medio siglo y en general se comenzó con unas grapas, otros le agregaban injerto. Y en general, ¿qué es lo que estoy haciendo personalmente y un poco guiado por los profesores que me han enseñado? Es hacer una hemioepifisiodesis a doble foco, es decir, metatarsiana proximal y en la falange proximal. Tiene que ser hecha en los menores de 10 años, si es que lo hacen en 10 años o más, no tiene ninguna utilidad. Y que muestran los estudios, que se corrige, pero no significativamente, si es de más de 10 años, y no se corrige totalmente en los pacientes, pero sí se mejora. Les voy a mostrar algunos casos a continuación. ¿Y cómo puede ser hecha? Puede ser hecha con brocado, como ustedes ven, hay un hoyito en la zona de la falange, en la zona medial, es como lo hago yo. Hay gente que lo hace con grapas, que la desventaja que tiene es que no es percutáneo y es caro, pero tiene la ventaja que es reversible y es más rápido en actuar que el brocado, que en realidad se basa en que el paciente hace un puente óseo en esa zona y cuando ya se forma el puente óseo, empieza a hacer efecto la barra fisiaria, por decirlo así. Aquí tenemos un ejemplo, una niña con el ALUX valgus, que está en su radiografía, tenemos un ALUX de 19 a 17 grados con un ángulo intermetratarciano de 3 y de 12 y después eso fue hecho a los 9 años y a los 14 años tenemos que, hay una corrección parcial, ¿no es cierto? El ángulo ALUX valgus bajó de 19 a 10 grados, a la derecha, a la izquierda bajó de 17 a 6 y el ángulo intermetratarciano bajó, sí, mucho menos, bajó solamente, ¿no es cierto?, 2 o 3 grados. Entonces, ¿funciona la hemipiofisodesis? Sí. ¿Cuándo? Cuando se hace en menores de 10 años y en general cuando se hace a doble foco. Si es que lo hacen a los 10 años o después, probablemente no van a lograr gran corrección. Entonces, el principal objetivo, y esto se lo deben decir a los padres, es detener la progresión. Como les dije al principio, esto es más que nada para los juanetes que progresan rápidamente. ¿Para qué sirve esta hemipiofisodesis? Para detener el empeoramiento. ¿Vamos a poder corregirlo? Probablemente, un poco, pero no se va a corregir completamente. Pero, ¿cuál es lo más importante? Detener la progresión. Y en los casos de los mayores, depende un poco de qué factor encuentren ustedes. Si es que van a hacer qué técnica. No es una técnica para todos. Si hacen una técnica para todos, totalmente demostrado, que la recidiva es de más o menos un 50% a los pocos años de evolución. Algunos ejemplos, tienen ahí un chevrón, un scarf, tienen uno que se llama botch, tienen a la derecha una promo. Es decir, no es una técnica para cualquier juanete. Muchas gracias. 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 Gracias.